Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email, que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Leo, vamos a empezar. Una semana con un sol gigante, ¿qué eres tú? ¿Qué va a ocurrir para ti, tu persona? ¿Quién brilla contigo? Sepamos si eres un rey y una reina, si viene en camino, si es de una familia muy distinguida, con este emblema del rey de espadas, si se fue, si te ha echado mucho de menos con estos coloretes y estas lágrimas, o si quiere un compromiso contigo, el Papa. Con mi baraja de mensajes, descubriremos qué quiere decirte con frases exactas, sus confesiones, y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Leo, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales. Leo, ¿quién piensa en ti? Guías. Hay muchos ángeles presentes. Sepamos si hay un mensaje oculto. Leo. Y estas iniciales, esta semana, van a ser estas. G. Guías. Gracias. Contrato. E. ¿Es una cena? O una cita, una T, una L, almas, llamas, un pacto de amor álmico, vidas pasadas, el seis de copas, sol en escorpio. Leo, tu inicial está aquí. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Vamos a dejar este pacto de amor, Leo. Y sepamos más sobre esta persona. Con este número. San Rafael, San Miguel, Ángeles. ¿Qué número es para vosotros esta semana, Leo? Y va a ser este. Amigos, los enamorados, lo sabía. El pacto de amor. Los amantes, San Rafael, está contestando para vosotros. Hay una persona que te ama, Leo. Entregada a la pasión. Cada vez que piensa en ti, te mira o está contigo. Es una pareja o podría serlo. Leo, vas a encontrar a alguien que llene tu vida como ese sol. Géminis tenemos en primer lugar con el número seis. Leo. Y el seis de copas. Vidas pasadas. Un recuerdo, un amor importante. Leo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que ahora mismo, aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia, tenéis el amuleto de un ángel muy poderoso para que alguien que tú quieres regrese contigo. Vamos a hacer un ritual de amor afrodisíaco. Y mucho más. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. Leo, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, ¿quién te quiere tanto? San Rafael, San Miguel. Leo, la primera carta eres tú. Un rey de bastos. Empatía. Leo, ¿qué más? El grandísimo haz de copas, amigos. Leo, un paje de copas. ¿Quién es esta persona? ¿Qué le depara a Leo? San Rafael, amigos. El 222 para vosotros. Un pacto de amor, un 6. Un caballero de copas se acerca. Una persona que ha ido creciendo contigo. Tenemos la carta del mundo y el 222. Dios, te quiero. Y en mi cabeza llevo rosas por ti. Quiero demostrártelo. El paje de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Este amor se va haciendo cada vez más grande. Y da como resultado, amigos, una unión. También con todos los signos de agua. Siento escalofríos ahora. Mi corazón palpita por ti. Estrechamente unidos como el rey de bastos. Leo, ¿eres tú? Puedes ser una persona de tu pasado o alguien que se acerque que esté contigo en este presente, como este caballero. Te amo. No podría olvidar ni un recuerdo de ti ni lo que me has hecho sentir por existir. La carta del mundo, número 21, arcano mayor, capricornio y acuario. Sujétame entre tus brazos. Déjame besarte una y otra vez. Millones de veces, Leo, como las rosas o gestos que yo tendría para ti. Vas a recibir un mensaje de esta persona, Leo. Tienes el paje de copas, el caballero, acuario, piscis. Un grandísimo as de copas para ti. Todos los signos de agua. La carta del mundo, ¿es un viaje final o es solo el principio? Puede ser una persona de cualquier parte de este mundo, hasta en relaciones que sean a distancia o tu persona esté trabajando en otro sitio. Leo, tú en esta primera carta, el mundo. Y un 2-2-2, que si nosotros sumamos las tres primeras cifras, es un 6 o un 8, que te representan como una fuerza. Quiero casarme contigo, amigo. Si puede haber un nacimiento de un niño o que alguno de vosotros dos también tenga algún hijo. Esto será para vosotros otro vínculo, incluso mayor. Leo, está muy claro. El universo te envía estas señales, un 1 y un 2, un principio y una unión. El 2-2-2, Leo, para ti. Y vamos a poner Capricornio y Acuario en esta carta. ¿Qué más nos quiere confesar, Leo? ¿Qué es lo que siente? San Rafael. ¿Qué tenemos? Una persona que todo el tiempo está pensando en ti. Leo, ¿qué siente la carta del mundo? El sol en la base de la baraja, la emperatriz. Tú eres el sol, Leo. Número 19. Tú, quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho y todos estos rayos llegan a la tierra. Aquí son nubes, pero también vosotros, Leo, podéis ver las estrellas y esta especie de burbujas, que son la vida misma, parecen hasta un útero, amigos. ¿A quién haces tan feliz? La emperatriz. Número 3. Venus, Libra, Tauro. Eres la mujer más hermosa u hombre y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Casa 8, Astrológico. Hablamos de Scorpio, de las fantasías. Yo intimo conmigo mismo, conmigo misma, pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. El mundo, Capricornio y Acuario, de nuevo, número 21. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. ¿Alguien está lejos de ti, Leo? Vamos a colocar Libra, Tauro en la emperatriz, tú de nuevo aquí, y Capricornio y Acuario. ¿Qué más quiere confesar esta persona? Leo, ¿qué es lo que siente, guías? San Rafael, San Miguel. Metatrón, ¿qué siente esta persona? Leo, tenemos el 2 de Pentáculos, Capricornio. ¿Qué siente, amigos? Ha salido el sol. Perdón si he dudado de nuestro amor con Capricornio. ¿Qué tenemos, amigos? Los enamorados, el paje de copas que ya ha salido y San Miguel al lado. Dos grandes arcángeles al lado de un paje de copas. Puede ser el nacimiento de un niño para algunos de vosotros. Un embarazo incluso. Incluso, no tan buscado, entendedme, que va a venir como una especie de bendición para algunos que habéis pensado en un niño. Capricornio, el 2 de Pentáculos, amigos, el 6. Capricornio, perdón, porque mira este desbalance con que he tratado de jugar. No es contigo, sino con el destino. He querido acaparar mucho y también ganar estos patitos en este juego. Y a veces no puede ser todo. Leo, tenemos el sol. Me has dejado con esta mirada. Tú amas a una persona, Leo. Y si vas a hacer equilibrios, pero será en esa carta de los enamorados. Déjame ayudarte, si tú lo necesitas, con el 2 de Pentáculos. ¿Quiénes tenéis además un gatito, una mascota como esta? San Miguel, el paje de copas, mira lo que hago por ti. Las sagas, las espadas, son herramientas utilizadas en muchos circos, espectáculos y por los magos. Hay que tener mucha destreza y pericia para poder hacer este truco. Cáncer, piscis y escorpio, ahora se abre el telón. Y yo me siento en esta copa, diciéndote que te amo. Te miro de reojo, Leo. Tus ojos están aquí, eres tú. Mira qué sonrisa. Alguna lágrima también cayó de este sol. Aunque ahora va a ser todo floreciente, Leo, con lo que tenemos delante. ¿Me has mirado? Tu persona quiere saber si también sientes lo mismo. Como alguien se inunda de estos sueños por ti. Es una carta muy psíquica. ¿Y hacia quién mira el paje de copas? Los enamorados a San Miguel. ¿Vas a hablar conmigo? ¿Cuánto sientes cuando estás junto a mí? ¿Cuándo me piensas? La templanza número 14. San Rafael y San Miguel entregándote un amor maravilloso. Leo, vas a guardar tu equilibrio y dejar que este destino, que lo veis aquí, os guíe. Puede que no se vea tanto en esta carta, pero aquí hay una lemniscata, un 8, amigos. Los enamorados, Leo, para ti. ¿Qué más? Leo. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente el 9 de Pentáculos? Eres un artista. Leo. ¿Qué más siente esta persona por vosotros y quiere decirnos esta noche? Guías. San Rafael, San Miguel. ¿Qué más? Siete de Pentáculos. Una persona que está guardando el equilibrio y tú trabajando muchísimo, Leo. ¿Voy a ser un gran malabarista o equilibrista? Voy a saltar por ti. Y estoy seguro, Leo, que con tu fuerza y tu energía no te hace falta ni siquiera una red. Porque tienes destrezas y habilidades también para aplicarlas en tu propio trabajo. ¿Tienes a Tauro? Mira qué hace este dinosaurio. Estoy tambaleándome. No, amigos. Es una carta donde la persona que expresa su ejercicio sabe lo que está haciendo, mientras que en el 2 de Pentáculos no. Leo, hasta éxito tendrás con el dinero. Pero porque te estás esforzando, ya sé, puede haber ayuda espiritual. No significa que no estemos dando lo mejor de nosotros mismos. Vamos, Leo, eso estás haciendo tú, con el 7 de Pentáculos y el Sol. ¿Qué más, Leo? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Qué más siente, amigos? Eres tú. Vamos a sacar dos cartas más. Leo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Amigos, vamos a dejar estas cartas. Tenemos el hombre lobo en la base de la baraja. Y dejo esta porque, si vosotros recordáis el inicio, salía la C, la E, la L. Yo también he sentido algunos celos. Yo una fuerza bruta, inherente a ti, Leo, y eres la fuerza, el hombre lobo, el 5 de Bastos, Marte, Leo y Saturno. Esta vez, Leo, tengo que decirte que pongas toda tu fuerza física, que todos tenemos un instinto animal, pero esta fuerza va a ser de una forma equilibrada para conseguir propósitos. Este dinosaurio tiene fuerza, tú también, empleala. Puede ser en bajo estas noches de luna llena de mucha pasión para estar con una persona. También tengo que decirte que alguien tiene celos, amigos. De cómo sois, os veis, si esta persona no está contigo. Leo, tú brillas, no hace falta que te lo diga. Brillas de una manera sensual, con el paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Tengo un baile perfecto sobre un caballito. ¿Me estás mirando? Y tu paje de copas, tu persona, con este rabillo del ojo, pone estas intenciones románticas y te diría, me encanta lo que haces, Leo. Tenemos la carta de la luna. He rogado a mis ancestros. Parece un chamán cuando vi la carta de la luna. Número 18, Neptuno Piscis. No os dejéis llevar por la incertidumbre. Ni tampoco queráis acorralar ese destino como hace el doce pentáculos. Mi madre también es tuya, la luna. Ha habido días que han sido bastante cargantes, donde puede haber llovido. Vosotros lo veis aquí con estas nubes. Desde mi corazón voy a ayudarte. Hay un eclipse. Pocas veces ocurren. Vas a trasladarte, Leo, a los espacios donde haya luz o campos. Harás un ritual, el que tú desees. En este mes de agosto, con la carta de la luna, nadie os va a dejar solos. Mirad esta corona. Parece que no, pero la alta sacerdotisa se encuentra aquí. Amigos, entre la luna. Esta persona ha tenido una especie de temblores, de elecciones que tomar entre la luna y el dos de pentáculos. Le cuesta, pero lo va a hacer. El nueve de pentáculos. La luna está en Virgo. Eres una hermosa cantante. Con tu equilibrio y la fuerza. Yo te he dicho que empleases la fuerza, Leo. Más para hacer estos equilibrios. Me gustas. Quiero anunciar ante todos que tú y yo somos pareja. Que podemos brillar juntos con la carta del sol y del papa. Tauro, mira cómo brillan estos ojos míos y tienes a muchos que están pendientes de vosotros, Leo. A ti te gustaría correr y anunciar a todo el mundo que te has enamorado. Esto es cierto. Por los altavoces o los whatsapp o los megáfonos. Hay una boda, amigos. Leo, en el nueve de pentáculos. Puede que tú seas feliz y eso espero en tu soltería o si estás separado o divorciado o divorciada. Sin embargo, Leo, tú conquistas. Y te conquistan los enamorados San Rafael. Las cartas ya se han echado. San Rafael se ha ocupado de ello. Y estira bien tu cuerpo, Leo, para besar a esta persona en la carta de los amantes. Géminis, número seis, así te quiero. Y también junto al sol y a un papa. Hay muchos guías esta noche, vuestros ancestros también, en la carta de la luna con un chamán. ¿Algunos conocéis alguno que os haya ayudado? Podría hacerlo. Leo, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona? Y que deseáis activar la campanita, suscribiros, poned un like y que así sea con todas mis bendiciones. Gracias. Gracias.